...emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y este martes 21 de julio, otra vez con el calor encima, el verano encima, y con Luis Enrique, que ahora sí nos acompaña. No, sí. Que ahora sí nos... Es que sabes que sí, te extrañamos la semana pasada, hasta eso, fíjate. Claro, claro. Siempre tiene que haber una voz mesurada y cuerda. Tal vez sea por eso, fíjate. Tal vez sea por eso. No, pero no dije nada en contra de Obrador, ahora me contuve, para que veas. Pero bueno, oye Luis, tenemos hoy unos invitados importantes, y además yo creo que más importantes por la temporada que está haciendo. Ya nos había visitado, ya hemos tenido la fortuna de nos acompañar a José María Fernández. Pero ahora lo volvemos a invitar, porque realmente, por dos razones, José María. Te voy a decir la verdad antes de presentar. La primera es que el tema que desarrollamos la vez pasada se nos hizo muy interesante, porque realmente sí se abordó de una manera muy técnica, y obviamente muy coherente de todo lo que nos decían. Y segundo, porque ahora cobró mayor relevancia, y nos referimos precisamente a la nueva ruta troncal, ¿no? Entonces quiero presentar a José María Fernández. Por favor, preséntalo Luis. Bueno, José María Fernández es el secretario técnico de fideicomiso del transporte sustentable, en este caso de Ciudad Juárez. Y él, pues bien, lo invitamos, y él afortunadamente aceptó. Muchas gracias, José María. Gracias. Aceptó, pero para platicarnos de este tema, que de suyo, bueno, es importante. Creo que es muy trascendente el proyecto del que vamos a hablar, pero también ha sido polémico estos últimos días. Seguramente hay varias aristas ahí que vamos a estar nosotros tratando con José María. Pero lo más importante de todo es que esta es de las veces que vamos a tener a alguien muy técnico. Siempre es bueno tener a gente que está muy preparada y conoce bien los ámbitos de desarrollo de sus propias áreas. Es algo que tengo que decir así que en los diferentes órdenes del gobierno no pasa mucho. No es tan, no es tan habitual, no es muy seguido, no es tan habitual. Entonces, qué bueno, José María, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias al programa por la invitación. A ti, Luis, a ti, Emanuel. Con mucho gusto, cuando hemos sido requeridos, ya saben que estamos a la orden. Quisiera comentar también que está en línea el arquitecto Salvador Barragán, que es el delegado local de la CEDUE, de Desarrollo Urbano. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ya son dos personas que yo conozco bien a Salvador. Y muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. También es una persona muy preparada, conoce bien el ámbito, obviamente, del desarrollo urbano. Y en este caso vamos a hablar sobre transporte. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Luis Enrique, José María. Gracias, estamos a la orden. Gracias, qué bueno por aceptar. Oye, a ver, José María, la última vez de que hablamos, yo creo que fue unos meses atrás, ¿no lo viste, te acuerdas? Yo creo que han sido unos meses muy agitados, ¿no? Muy, que nos comentabas, te digo que nos queda claro que todo esto del Ibebus no es una improvisación porque desde aquellos tiempos nos estabas contando cómo se estaba desarrollando y en qué etapa estaba. Todavía no era algo muy, pues digamos que no había cobrado tanta relevancia en la ciudad porque todavía no estaba ya por realizarse, ¿no? Era un proyecto que todavía había, ya se habían presentado todos los, ya se había hecho la presentación oficial del proyecto, pero no estaba en cierne, no estaba ya lo que ahora vemos que ya es prácticamente el inicio de obra, ¿no? Sí, es, miren, sí, básicamente en aquella ocasión platicamos de lo que en aquel entonces era que estaba en proyecto, de elaboración de proyecto, de asignación de talleres, de lo que era ya llegar hasta el nivel de proyecto ejecutivo. Quisiera remarcar que esto no es un proyecto, esto de la Ruta Troncal 1, o inclusive de la Ruta Troncal 2, ¿verdad? Que ahorita es la que está en proceso de obra. No es una cuestión que nos hayamos sacado de la manga de unos meses o unos años para acá. El arquitecto Parragán y un servidor fuimos funcionarios del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, fuimos fundadores, inclusive, que me tocó elaborar desde 1993, 92, a finales del 92, y quisiera nosotros actualizar que desde esa época, en la actualización del plan director, del noventa y tantos y las siguientes actualizaciones, ya se contemplaba un sistema troncal alimentador para la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de hace más de 20 años. De hecho, Ciudad Juárez, dentro de sus esquemas de planeación urbana, fue pionero en esto de las rutas troncales, de las rutas BRT, y ya estaba plasmado dentro de su plan rector, ¿verdad? Y quisiera ser también, muchas veces, que es un plan director que ha tenido subsecuentes actualizaciones, ¿verdad? De acuerdo a la dinámica de la ciudad, y que en todas estas actualizaciones, el sistema de un BRT o de rutas troncales alimentadoras ha sido plasmado y ha sido actualizado con modificaciones de demanda, de algunos otros detalles de trazos, pero en general, el trazo original de la ruta troncal 1 y 2, es como corresponde desde los noventas, está plasmado en este plan director, y está ahí para consulta de cualquier persona, ¿verdad? Quisiera también comentar que un plan director, pues ahora sí es como la Biblia para una ciudad, ¿verdad? Es el documento rector, desde el punto de vista técnico-legal, que orienta y da pauta, pues, al desarrollo urbano, y da la pauta en la construcción de la construcción urbana para un desarrollo armónico en todos los aspectos, ¿verdad? Economía urbana, movilidad, transporte, desarrollo urbano, cuestiones de medio ambiente, de contingencia ambiental, en fin, una gama muy variable vivienda, obviamente. Entonces, todo esto está plasmado con mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, estos proyectos, porque ya hay una ruta troncal, la primera, y este nuevo proyecto, son parte, vamos a decir, de un planteamiento de más largo plazo y que, de hecho, está incluso antes, vamos, es previo a, por decir así, a una administración gubernamental actual, sino tiene varios años cocinándose, ¿eso es? Así es, o sea, no es algo que, una ocurrencia de la actual administración, sino es algo que se viene preparando desde el punto de vista y sustento técnico desde los noventas, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos, hubiéramos querido nosotros que desde esa época se hubiera podido implementar, ¿verdad? Afortunadamente, pues, se implementó en su momento la troncal 1 con todas sus asegúnes y todas las cuestiones que se están haciendo para mejorarla y ahorita, pues, se está trabajando en la ruta troncal 2. ¿Y este es un proyecto de los tres órdenes de gobierno? Es decir, financiado por, consensado por, ¿o es un proyecto específicamente de algún orden? No, mira, ahí, en el caso de la ruta troncal 2, es un recurso tripartita, donde participa el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Inclusive, es un proyecto que desde la administración anterior se sometió a consideración de las autoridades federales mediante el esquema de lo que se denomina un fondo de infraestructura que tiene Banobras, que se llama CONADIM. Ese recurso desde entonces empezó a solicitar, a sustentar con proyectos, y obviamente ya en esta administración se le dio el visto bueno mediante algunos ajustes que estaban pendientes para la ejecución de ese recurso y, obviamente, de la obra, ¿verdad? Pero es un recurso que tiene participación federal, estatal y municipal, ¿verdad? En el caso del gobierno estatal, la aportación está siendo dada por el fideicomiso de puentes. En el caso del gobierno local, pues, son recursos propios de la autoridad municipal, el gobierno municipal. Y en el caso del gobierno federal, son recursos del fondo de CONADIM. Bien. ¿Y me permiten? Sí, adelante, perdón, Salvador. Perdón. Sí, no, gracias. No, complementando la respuesta, los fondos que se tienen para la segunda ruta troncal o corredor troncal tecnológico, son 997.4 millones de pesos, el cual es, como decía el licenciado Fernández, es una aportación del fideicomiso de puentes fronterizos por los 50 millones de pesos. FONADIN aporta 386 millones de pesos y el gobierno del estado, el restante, 361 millones de pesos. Esa se alinea entre los tres órdenes de gobierno y que hemos estado viendo en coordinación y comunicación con el municipio. Al ser vías públicas, las que se utilizan para intervención, pues, es un proyecto muy importante para la ciudad que se revisa conjuntamente con los entes técnicos del gobierno municipal, particularmente con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio. Quisiera complementar también en relación a la pregunta anterior que en los planes de desarrollo urbano con la visión de largo plazo, pues, se ha estado precisamente recalcando la importancia de contar con un sistema troncoalimentado para mejorar la movilidad en nuestra ciudad y particularmente eso se plasma muy concretamente con una serie de esquemas gráficos de posibilidades de densificación en la ciudad en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 vigente. Tuve la... ¿Ese plan de quién es? ¿Ese plan de...? Es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población de Ciudad Juárez, elaborado por el IMIP. Ah, muy bien. Y me tocó la fortuna de participar en una segunda ocasión en el IMIP recientemente, antes de empezar a colaborar acá en gobierno del estado y tuve la oportunidad de coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano para Juárez. Entonces, ahí el transporte se vislumbraba como ejes duradores estratégicos muy importantes, no solo para mejorar la movilidad de la población, sino también para poder incidir en una re-densificación. Buscar que todo esto permee con incentivos económicos para el impulso de otros esquemas de desarrollo urbano, usos mixtos de varios pisos, todo eso se plasmó en el Plan, además de que se ligó a la Ley de Ingresos Municipal y así se ha estado aprobando cada año con esquemas que favorecen estos desarrollos inmobiliarios y con la posibilidad de traer beneficios a todos estos nuevos desarrollos a lo largo de la ciudad, pero donde en particular se identificaban cuáles eran los creadores principales que mueven a la mayor parte de la población y con un esquema ya con estas características como estamos platicando. Oye, nada más, un momento, nos están mandando a corte, ya sabes que es implacable. Ah, sí, perfecto. Nos vamos a corte y ahorita regresamos. Vamos a platicar ya propiamente el proyecto, les parece, en estos 15 minutos y luego también parece ser que hay algunas adecuaciones a la ruta troncal 1 y cómo. Y luego, posteriormente, haríamos dos o tres preguntas. Hay gente que me ha escrito ya como se promovió el, y tienen ahí, y hablaríamos obviamente de la polémica que se ha podido generar. Y finalmente, hay una cuestión importante de ver todas las ventajas que es un proyecto de este tipo en términos de eficiencia, de movilidad, obviamente, de costos, de transporte, pero también de sostenibilidad, ¿no? Creo que sería muy importante que nos dijeran cómo ven este proyecto en ese sentido. Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien. Fíjate que yo no esperaba, yo siempre ya se lo habíamos dicho, José María, que realmente necesitábamos unas inversiones en ese sentido, pero yo no esperaba que la ciudadanía se estuviera organizando para detener una obra que por largo tiempo se necesitaba. Y que decíamos, me gustaría que eso hoy no puede ser. Bueno, cuando dices... Sabes que definitivamente hay mucha desinformación. Y luego, por otro lado, hay intereses muy inoculosos, ¿verdad? De dos, tres gentes, que mueven a otras 10, 15 gentes, y arman un alboroto como si fuera una contraposición de la ciudad, ¿verdad? O de la ciudadanía en general. Lo que es la obra en sí, sí ha causado, como cualquier obra, ¿verdad? Inclusividad. Sí, 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 como todas, pero de todas maneras es necesaria. Sí, es necesaria, es un tiempo, ¿verdad? Pero sí se ha creado mucha controversia de que si no se han permitido dar vueltas izquierdas, que si se va a permitir el tráfico vehicular sobre la tecnológico, que si le estamos quitando espacio al vehículo particular y dárselo al vehículo, al transporte, cuando se va a saturar el transporte la tecnológica, ¿no es? Ya vamos a entrar. Nos dicen que en 15 segundos. Ahorita para preguntarte también de eso, de si van a seguir permitiendo las ruteras en la tecnológica. Sí, así es. Ok, regresamos. Estamos aquí de vuelta en Solo Negocios y estábamos precisamente hablando con Luis Enrique y con José María Fernández y con el arquitecto Barragán referente a la nueva ruta troncal que tanto va y ven estuvo durante estos últimos meses y que ya por fin se empieza, digamos, de concreta en la obra, ¿no? Ya en los trabajos. Y Manuel, ahí algo importante que tú comentabas en este receso que hubo. Es importante hacer notar que pocas veces se dan proyectos de obra tan importantes de la dimensión que se está hablando. Son prácticamente mil millones de pesos. Y esto implica, digo que son pocas veces especialmente por la dimensión del proyecto, pero también la ciudad necesita proyectos de este tipo, es decir, inversiones gigantescas para ser más eficiente, más funcional, más competitiva, todo esto. Entonces, tanto José María, Salvador, ¿nos pueden explicar en qué consiste este proyecto? ¿Qué es la ruta troncal 2? ¿Cuáles son las bases con las que va a funcionar? ¿De qué se trata? Bueno, ahorita el detalle lo puede comentar más del arquitecto Barragán que ellos traen y son responsables después del proyecto en sí. Pero además quisiera hacer énfasis de que es una obra, como les decía, o es un proyecto que se viene trabajando de muchos años atrás con la finalidad de mejorar la movilidad urbana de nuestra ciudad. Si nosotros seguimos con este patrón de movilidad donde estamos privilegiando el uso del vehículo particular, ¿sí? Y toda la inversión se está yendo o se iba a avialidades, pasos deprimidos, puentes, intersecciones, que también son necesarias, pero hay que equilibrar las diferentes modalidades. Entonces, una queja muy sentida de la ciudadanía es el sistema de transporte urbano de nuestra ciudad, ¿verdad? Hay que mejorarlo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a mejorarlo? No solamente es cambiando, sustituyendo camiones viejos por nuevos, sino es hacer todo un redimensionamiento de la operación y hacerla más eficiente. Esto consiste en crear dos rutas vertebradoras de la ciudad, que es la ruta troncal 1 que actualmente funciona y la ruta troncal 2 que es la que está en proceso de construcción. A la hora que estas dos rutas estén operando, a su vez, de ahí se van a desprender una serie de rutas que le llamamos nosotros pretroncales o alimentadoras o auxiliares que van a ser dar el servicio complementario a otras zonas de la ciudad, a otros barrios con un esquema de transfer de un solo costo, ¿sí? O sea, tiene una serie de ventajas también económicas para el transporte. Y al final de cuentas lo que queremos es que la ciudad sea más funcional en temas, en temas de movilidad y que usemos menos el transporte particular, el vehículo particular y que podamos subirnos a un camión de calidad y que nos lleve en tiempo, en forma y de manera segura a los destinos que usualmente tenemos diariamente como puede ser la escuela, el trabajo o otras actividades, ¿verdad? Esto en grandes rasgos es lo que es un sistema troncal alimentado, ¿verdad? Ahora, ya el detalle de la obra de la troncal 2, bueno, y si quisiera comentar el arquitecto Barragán los alcances y detalles más. Adelante, Salvador. Pues, principalmente la clasificación del proyecto es que no tenemos un sistema de movilidad urbana que sea sustentable, ¿no? Aquí en Juárez que sea eficiente, que sea compatible con el medio ambiente. Por esa razón, y ya mencionaba José María, que se tenía definida una ruta troncal que es prácticamente el mismo eje, tenía tecnológico, pasó el triunfo de la república el 16 de septiembre. Se volvieron a hacer estudios, origen, destino, se hizo no solo los hábitos de transporte, sino de la población, de los estudiantes, sino también se revisó el funcionamiento actual de todas las rutas de transporte y se identificaron los derroteros de cada una de las rutas con GPS para ver en dónde están pasando, en dónde hay palmes, por dónde circulan y sabemos que, como es un sistema radial, actualmente pasan más del 90% de las rutas por el centro histórico, saturando, congestionando, generando accidentes. Entonces, necesitamos un cambio de fondo, no solo es el corredor troncal tecnológico, ya mencionaba el licenciado Fernández, varios corredores troncales, varias rutas pretroncales que se conectan a los corredores troncales, así como rutas alimentadoras que permiten movilizar a la ciudadanía de sus sitios donde habitan hacia los sitios de empleo y generadores de servicios y economía en la ciudad. Entonces, se revisó toda esta información, se actualizaron todas las variables, todo el diagnóstico y, pues, se validó que esta sigue siendo de las más importantes en la ciudad, ahora en complemento con la ruta troncal 1. Entonces, atendiendo esa principal demanda de traslados de bolas, pues, se identificó que se tenía que dar servicio desde el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez hasta la zona poniente, la zona norponiente de Juárez, llegando allá al par vial Helio Magnesio, a la bifurcación que se hace de la 16 de septiembre hacia la Mariano Matamoros, con muchísimas colonias que hay por allá en esa zona norponiente, de tal forma que toda la reestructura que estamos planteando para el transporte, pues, vaya de la mano y no solo se trabaje en esta infraestructura del corredor troncal tecnológico, sino se hagan cambios de fondo que además están basados en la ley de transporte que tenía más de 20 años, que no se actualizaba y que había que ponerla a tono para poder dar este paso tan importante, tan trascendental para nuestra ciudad, en donde existieran esquemas, convenios con los concesionarios, cumplimiento del año modelo, de las unidades, en fin, que vaya todo este esfuerzo de la mano, no solo en la planeación, no solo en el proyecto, sino en esquemas de negociación con los concesionarios para lograr este cambio que estamos impulsando, desde el gobierno del estado, que se puedan constituir todos los concesionarios en una nueva empresa con estos esquemas que ya están en la ley de transporte y que esto permita generar cambios sustanciales en la manera como se mueven estas rutas de transporte en la ciudad. Esto va a permitir sacar de circulación varios autobuses que ya están obsoletos, eso en automático va a generar menor contaminación, va a permitir optimizar los tiempos de viaje y va a generar también mejores condiciones de seguridad vial para los usuarios del transporte. Entonces, es un planteamiento global, no solo esta construcción del corredor troncal tecnológico y la modernización del corredor troncal Presidencia Tierra Nueva o BRT1 sino acciones que van más allá con esta visión de atender de fondo problemáticas muy añejas y que pues todo esto va ligado, no solo es lo técnico, no solo es la parte financiera de adquirir autobuses nuevos, sino es lograr también reconfigurar el sistema de transporte en nuestra ciudad. A ver, y en términos de cobertura, empecemos con algunas preguntas, en términos de cobertura a la población, este servicio, este nuevo servicio, esta nueva infraestructura que prestará un servicio de transporte más centralizado, más coordinado, más organizado, ¿va a ampliar la cobertura de usuarios? Es decir, ¿va a atender a más población? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿hacer esto implicará, bueno, posibilitará que se inhibe el uso del automóvil para ciertos grupos de población? Ustedes lo tienen proyectado. Y si no es así, entonces se va a combinar un uso del automóvil con más usuarios de transporte. ¿Qué proyectado ustedes conocen? Mira, Luis, yo también quisiera resaltar lo que decía la participación del arquitecto Barragán. Este es un proyecto más allá de una ruta troncal o de cambiar camiones viejos por nuevo, ¿verdad? Es un sistema, es un planteamiento, de hecho, se ha llamado así, es un nuevo sistema integrado de transporte, ¿verdad? Un concepto más integral. ¿Qué frentes están trabajando o se han trabajado? Bueno, en este año, en el mes de febrero o marzo, fue aprobada una nueva ley de transporte urbano para el estado de Chihuahua. Teníamos una ley de transporte que tenía más de 20 años de vigencia, la obsolescencia en muchos aspectos, ¿verdad? Y que obviamente privilegiaba mucho el concepto de operación, lo que se denomina hombre camión, ¿sí? No se privilegiaba lo que ahora estamos buscando, de que el transportista se organice en empresas y empiecen a operar con un esquema empresarial con todas las ventajas que eso implica para ellos, ¿verdad? De economías de escala, de organización, de eficiencia de operación, en fin. Entonces, por un lado está esa parte legal, ¿verdad? Que no se tenía ese instrumento, ¿verdad? Por otro lado, tenemos ya dos rutas troncales definidas. La ruta troncal número uno que ya está en funcionamiento, ¿verdad? Era una ruta que tenía ya siete años operando y no se habían hecho mejoras a la infraestructura de la misma. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos modernizando la infraestructura de sus estaciones, estamos ampliando y creando nuevas estaciones en muchos casos y estamos ampliando el recorrido de la ruta troncal uno como tal. parte de presidencia municipal por eje de Juan Gabriel, Boulevard Zaragoza y prácticamente terminaba en Boulevard Independencia y ahí tenía un enroque a lo que se denomina Puerto de Palos. Ahora estamos creciendo esta ruta a la nueva parte de Creas. Ahorita lo que decía Luis, necesitamos llegar a nuevos usuarios o a más usuarios. Por ejemplo, en el caso de la ruta troncal uno estamos recorriendo más kilómetros ampliando el recorrido total de la ruta sobre Boulevard Zaragoza hasta llegar a Puerto Tarento y ahí estamos creando nueve estaciones más, que son totalmente nuevas. Entonces, tenemos una ruta troncal número uno que se está modernizando, que se está mejorando su infraestructura y se está ampliando. Y también estamos trabajando con los transportistas que operan esa ruta para que su esquema de organización de operación sea también más eficiente, que incluya la compra de una nueva flota para operar esa ruta troncal. Quisiera resaltar que la ruta troncal uno opera con una flota 2017, una flota prácticamente nueva, a gran natural cumplida. Es la única flota a nivel nacional con esas características, con aire acondicionado, con calefacción, pero que creemos que todavía ser más agresivos en cuanto a buscar mayor eficiencia y mayor confort para el usuario. Estamos buscando que esa flota se modernice, que sean camiones 2020 o 2021, ¿verdad? Estamos modernizando también su esquema de recaudo, su esquema de prepago con tarjetas y un sistema de recaudo nuevo. También ya es un sistema que tiene ya cierta obsolescencia porque ya tiene más de siete años de uso continuo. Es un trabajo, es un equipo que está expuesto en la intemperie 365 días del año a condiciones climatológicas difíciles. Y por otro lado, pues ustedes saben que son dispositivos electrónicos que se necesitan actualizar, que es como cualquier computadora tiene una obsolescencia y que hay que cambiar y modernizar ese dispositivo electrónico, ¿verdad? Oye, José María, aquí, perdón que te interrumpa, nos vamos a ir a corte para, si quieres, ahorita regresamos para retomar el tema. Así es, gracias. ¿Sí? Bien, regresamos. Sí, ya estamos. Oye, ¿cuántos kilómetros van a ser, José María, ya en total lo que vamos a tener? De la ruta troncal 1 actualmente son 25 kilómetros y va a crecer aproximadamente, son como 32 kilómetros en total hacer el recorrido, 7 kilómetros más. ¡Órale! Está interesante la pregunta de los mil millones. ¿Cuánto tiempo? Por parte, otro dato, actualmente tenemos 44 estaciones en funcionamiento. Al final de, con esta ampliación y la construcción de nuevas estaciones en el recorrido actual, vamos a tener 62, de 44 a 62 crecemos, ¿no? Vamos a ofrecer un servicio nuevo que le llamamos, denominamos ruta express, que es que el camión no se detenga aquí, hay ciertos camiones que van a hacer ese recorrido que no se van a tener que ir parando en cada una de las estaciones, ¿verdad? Con lo que eso implica de tiempo muerto para algunos usuarios. Por darte un ejemplo, un usuario que se sube en presidencia y se va a trabajar a Boulevard Zaragoza, ¿qué caso tiene que subirse un camión que se esté aquí parando a todas las estaciones, ¿verdad? Sí, claro. Se sube un camión que se vaya parando y haciendo ascensos y ascensos nomás en determinadas estaciones. Finalmente, finalmente se está haciendo una red de metrobús, es decir, bueno, la ciudad no puede ni siquiera financiar un metro en términos de subterráneo, es cinco, pero en este caso se está haciendo una red, ¿no? Muy interesante de metrobús. pero en el caso de la troncal 1 estamos trabajando en un proyecto que le denominamos fase cero, que es integrar una serie de rutas alimentadoras y auxiliares a la troncal 1 por dar tu... También bajo esto, también administrada por... No privadas, sino administradas. Pues administrada por un organismo central que obviamente haga una dispersión de los recursos, de rescaldo. Ok, ya vamos a entrar ahorita en 10 segundos. Vamos a preguntar algo de esto, de lo que estás comentando. Ya estamos por el... Y les comentaba que en el caso de la troncal 1 implica una serie de acciones más allá de la obra física o la obra pública, ¿verdad? Civil, ¿verdad? De pintar estaciones o crear estaciones nuevas o ampliación. Estamos también haciendo un remi y encenamiento de la operación. Ahorita fuera de aire comentábamos que se va... Por dato, darles un ejemplo, la troncal 1 actualmente que opera sobre el Juan Gabriel y la ciudad de Zaragoza tiene 5 rutas alternas que operan sobre esos ejes. Entonces, hay una queja muy sentida de los usuarios del vehículo para secundar y decir, oye, tengo un camión, un carrito confinado para transporte público y luego tienes 5 rutas que operan actualmente alternas y que obviamente crean congestión vial y otras implicaciones urbanas negativas. Bueno, las vamos a sacar esas 5 rutas, ¿verdad? Ya 5 rutas en un momento se van a convertir en esas alimentadoras y en esas pretroncales, ¿verdad? También ya no es afectar al transportista, sino al contrario, integrarlo a un esquema más holístico, ¿verdad? Más integrado, ¿verdad? Y que ellos sirvan, hagan una operación de alimentación a la troncal y viceversa a la troncal a esas rutas que van a servir para penetrar a colonias o a otras partes de la ciudad. Sí, para mí es muy claro y de hecho que los sistemas de transporte que tienen que ver con una administración centralizada son más eficientes. Independientemente si sean manejados por sector público, sector privado y experiencias en todo el mundo en este sentido, de grandes ciudades y son los eficientes. ¿Por qué? Permiten una, obviamente son economías de escala, reducen los costos, pero también la coordinación es más eficiente, ¿sí? Por dar un ejemplo, en el caso de la troncal 1 de Ciudad Juárez, que muchas veces se sataniza, ¿verdad? Déjenme comentarles dos datos. Primero, el total de pasajeros que mueve la troncal 1, para que se den una idea de la dimensión de la operación, solamente de la troncal 1, es el total de pasajeros que mueve todo el sistema de transporte de la ciudad del Paz, aproximadamente 45 mil pasajeros diarios, ¿sí? Imagínense nomás. Ellos tienen subsidios del 90% de su operación. Nosotros tenemos cero subsidios de operación. Toda la operación se hace con recursos propios de la misma tarifa, ¿sí? Y cuando se paga la flota, y cuando se paga el combustible, eso se paga las nóminas, ¿esto quiere decir que no hay transferencia o no hay especiales o de presupuesto adicional? Nada. Toda la operación se hace con recursos propios de la misma ruta, ¿verdad? Y es operada por una empresa privada, ¿verdad? Que es coordinada por un fideicomiso público de gobierno del Estado, ¿verdad? Entonces, eso habla un poco de la eficiencia. Y otro dato es que durante los tres últimos años, de acuerdo a una encuesta que realiza el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, ustedes saben, es una organización de la sociedad civil, ¿verdad? Hace una encuesta que le llama Indicadores Urbanos, que encuesta a la ciudadanía sobre diferentes indicadores. El sistema de transporte de la ruta troncal 1 al ECOBUS ha salido como en segundo y en tercer lugar en esos tres últimos años como de los mejores servicios públicos de la ciudad. Eso no quiere decir que estamos, que sea un servicio de excelencia o muy bueno como quisiéramos. Tenemos muchas áreas de mejoras, tenemos muchas áreas de oportunidades que es donde queremos trabajar para todavía un mejor servicio al usuario. Yo, perdón, si me permiten, yo agregaría que la diferencia en el sistema de transporte del paso con, nada más con la ruta troncal 1 es que aquí en un día se mueven 45 mil personas a pesar de que hay otras rutas que están usando el eje de Juan Gabriel, por ejemplo, y en el paso todo su sistema mueve 45 mil personas pero en un mes. Entonces, sí hay una diferencia muy marcada, ¿no? Ahí se ve la necesidad realmente que tenemos de transporte, ¿no? Para que, para que no es una cosa menor. Ahora, un poco para que nos comenten y yo sobre todo también para que se informe a la población y bueno, a este movimiento que yo he identificado que estaba un poco más promoviendo esto de no a la ruta troncal 2, estoy entendiendo que se ocupan carriles, lo cual es normal en cualquier proyecto, pero ya no se va a permitir la rutera normal es ahí, es decir, estos camiones de rutas que están en estos momentos, por lo tanto, solo se va a confinar al carril especial para, para, para el video de bus, para el proyecto de la ruta troncal y lo otro es, dos preguntas en torno a esto, ¿qué va a pasar con los trailers? Los trailers se van a ir permitiendo la movilidad, el tránsito en esa ruta, la ruta troncal y qué va a pasar con las vueltas a la izquierda, que además se entiende que siempre son complicadas, se entiende que son a veces obstáculos para un tránsito fluido, pero se está planeando en todos los diferentes cruceros donde se facilite las vueltas que no son a la izquierda, sino poder tomar las diferentes calles. ¿Me permites que te contesto, Luis? Sí, sí. En cuanto al uso actual, ¿no?, del, del, del espacio vial por los autobuses, pues circulan por la derecha y como mencioné hace un momento, pues hay muchos empalmes de todas estas rutas que funcionan y eso hace que en realidad no estén usando el carril de la derecha, sino a veces utilizan un carril y medio, sobre todo en horas pico. Esto va a ver una diferencia notable contra el funcionamiento de la troncal 2 ya que va a ir en el eje de la vialidad en, a un lado del, del camellón central en ambos sentidos con el carril confinado, lo cual le va a conferir una serie de ventajas respecto al, al, al resto de, de los vehículos que circulan por el corredor. Entonces, con lo que estamos pensando con los concesionarios, está condicionado el hecho de que circulen otras rutas por ahí. La única manera en la que se va a permitir que, que puedan seguir operando es con adquisición de camiones nuevos y entrar a este esquema de eficiencia, de optimización y, eso va a permitir que no vaya ningún otro autobús compitiendo con los autobuses de la troncal. Eso, además de que al existir otro esquema de funcionamiento como las pretroncales que vienen de otras avenidas que no necesariamente tienen un carril confinado, pero son autobuses nuevos con las mismas características de los que se van a adquirir y van a, eventualmente, a incorporarse para las rutas que se están diseñando que, que ya hemos estado viendo en una serie de reuniones con todos los funcionarios y de tal forma que, que esto le genera grandes ventajas a los usuarios en economía porque ya no van a tener que hacer tantos transbordos como se hace actualmente. Ya no va a haber tantos autobuses circulando en la ciudad, se va a reducir la flota y va a ser una flota renovada. Entonces, todo esto son condiciones que se están poniendo para que el funcionamiento comparado a lo que tenemos sea algo que perciba la ciudadanía, como una mirada. Muy bien, una pregunta en torno a las estaciones porque yo lo vi, no sé si en el periódico o en páginas oficiales en internet, pero ¿es cierto que va a haber estaciones subterráneas? Sí, se trata de dos estaciones subterráneas en el centro histórico, una va a estar del lado norte de la 16 de septiembre ahí a la altura de la plaza de armas y la otra va a estar hacia el sur para poder atender los dos al oriente y al poniente de la ciudad. Muy bien. Y son las únicas que tienen estas características. Hay varias estaciones más que se diseñan en función de la sección de cada tramo de la vialidad y en ese sentido pues son diferencias en ancho, en largo, prácticamente la mayor parte son largas porque lo que buscamos es que exista un doble empate, es decir, que la estación puede alojar dos autobuses al mismo tiempo y no importa si uno de ellos es articulado que digamos es un doble camión, camiones y son los que van a dar el servicio express que solamente se va a tener en una de cada cinco estaciones. El servicio normal va a ser con autobuses que van a permitir mover a 80 pasajeros el camión oruga o articulado permitirá mover al doble de 360 pasajeros. Entonces, desde ahí pues van apareciendo una serie de diferencias contra lo que tenemos, contra lo que estamos acostumbrados a ver y que va a ser un atractivo enorme contra las condiciones de movilidad actuales. Inclusive para parte de otra pregunta que hacías, Luis, ¿cómo se trata de sumar más autobuses y más parque vehicular a la ciudad? Sino de hacerlo de una manera más inteligente. Lo que este medio de transporte con estos servicios como el express sea algo que permita a la gente que siempre se ha movido en un vehículo particular, pues pueda voltear a ver estas ventajas de un sistema que va a ser la mitad del tiempo en recorrer el corredor completo. Perfecto. Yo creo que vamos a ir adelante, José María. No, no, no. Ahorita que le comentaba el arquitecto también tiene un elemento de intermodalidad muy importante. Estamos tratando de que, como bien dices tú, de que la gente que usa, usamos el vehículo particular, volteemos a ver al transporte público como una alternativa atractiva, ¿verdad? Y por dar un ejemplo, un usuario que va al aeropuerto, pues ahorita no tiene otra alternativa nomás que o lo llevan o se van en un Uber o en un taxi, el transporte público no es opción para irse a la terminal aeropuerto área o al central camionera o a otros puntos de accesibilidad de la ciudad. Y de esta manera, pues imagínate, tú te estupes en un camión de estos y sabes que en 10, 15 minutos va a estar seguro en tiempo y forma en el aeropuerto, ¿verdad? Incluso más rápido que si tú fueras en el mismo automóvil, ¿no? Así es. De hecho, la velocidad ahí sí se va a notar, va a poder... Aumenta, aumenta, la velocidad crucero de una ruta troncal es de aproximadamente 25, 27 kilómetros contra 13 kilómetros que es el promedio de velocidad actual de un transporte convencional urbano en la ciudad. Prácticamente el doble, ¿no? El doble, así es. Bueno, me dicen que nos vamos a corte y ahorita regresamos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Listo, ya estamos. Oye, suena interesante, pero ¿cuánto tiempo va a llevar esto más o menos de construcción? De construcción, pues ya se arrancaron la semana pasada, arrancamos con tres tramos, el corredor troncal tecnológico se divide en nueve tramos y más o menos cada uno trae dos y fracción de kilómetros para poder repartirlo con las constructores, con las constructoras que han ido ganando las licitaciones. Entonces, se arrancaron tres tramos la semana pasada. A partir de ayer ya hay dos tramos más que se iniciaron por otras constructoras. Cada constructora trae nada más un tramo buscando que la obra se pueda desarrollar en un tiempo ideal y que se atienda con la calidad necesaria y también pues buscando que minimicemos los impactos durante la obra que tradicionalmente siempre se dan en cualquier obra pública. Entonces, esa es la intención. Por lo tanto, estos cinco ya están con un responsable en la construcción y falta licitar otros cuatro tramos que se harán en las próximas semanas. Pudiera ser que en unos de dos semanas ya licitáramos dos más y las estaciones subterráneas y todos estos otros complementos como las terminales, los patios de encierro son parte de licitaciones que se van sumando a esta gran obra para Juárez. Oiga, ¿cuántas obras trae ahorita en toda la ciudad? Porque me imagino que por todos lados ahorita hay, ¿no? Bueno, ahorita me contestan porque vamos a 15 segundos para entrar. Sí, dejen que entre Manuel abriendo y volvemos a preguntarlo el tiempo, ¿sí? Y es importante ahí comentarlo de las obras que está haciendo en el municipio y que gran confusión, ¿verdad? Que también qué bueno que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pues ya regresamos, estamos ya aquí de nuevo en Solo Negocios, continuamos con la entrevista al arquitecto Salvador Barragán y a José María Fernández precisamente hablando de la Ruta Troncal 2, ¿no? Decía. Sí, bueno, una pregunta que es importante dentro de esto es ¿cuánto tiempo va a durar? Ya lo estábamos hablando en el receso, ¿cuánto tiempo va a durar la obra? ¿Cuándo se espera que esté funcionando esta, la Ruta Troncal 2? Bueno, como obra estamos hablando de alrededor de 10 meses, sin embargo, hemos estado mencionando que hay otros componentes muy, muy importantes para que esto funcione como la instalación del sistema de recaudo, que son los torniquetes, los módulos de acceso en las estaciones, el sistema Wi-Fi, el control, el monitoreo para ver con los GPS dónde están los autobuses y que respeten el recorrido, en fin. Hay otros componentes como la propia discusión de los autobuses que ya se tiene que empezar a dar y la conformación de las empresas para cada una de las rutas, sean troncales o pretroncales o alimentadoras y esta redistribución pues de las concesiones para que pasen de operar como hombre-camión a un esquema empresarial, ¿verdad? con toda la claridad, transparencia y distribución de recursos a los accionistas. Por eso es que es un proyecto complejo que va de la mano de varias áreas de gobierno del Estado y que pues trabajamos en coordinación constante con las áreas de gobierno federal y del gobierno municipal. Entonces pues se espera que para fines de esta administración esté el sistema como tal operando. Bueno, quería también resaltar que a un lado de lo que comenta el arquitecto Barragán en cuanto a los tiempos de obra hay una inquietud muy sentida por parte de la ciudadanía sobre ese tema ¿verdad? de que obviamente al haber obra pública en las calles se crea cierto congestionamiento vial y algunas molestias ahí bueno lo que se ha tratado de hacer es tratar de minimizar el impacto de la obra en proceso y darle cierta compatibilidad con la operación urbana normal ¿verdad? Es decir se están licitando se licitaron la obra por tramos para que obviamente esto sea más ágil se está se termina un tramo se empiece otro tramo por un lado y por otro lado también se está haciendo innovaciones en control de la pública por ejemplo se va a trabajar de día y de noche para obviamente agilizar los trabajos y algunas partes de obra que sean complicadas donde se requiere mayor restricción vial pues se haga de noche para tratar de causar el impacto mínimo a la ciudadanía ¿verdad? actualmente las obras que están llevándose a cabo en la trocal número 2 sobre el eje tecnológico sobre la realidad tecnológica pues también se están empatando con algunas otras obras que está haciendo el gobierno municipal ¿verdad? de mejoramiento de algunas intersecciones de algunos criterios entonces pues eso ha hecho que haya una mayor confusión ahí en cuanto a la movilidad ¿verdad? pero bueno le pedimos a la ciudadanía pues paciencia ¿verdad? esto es por el bien de la ciudad y esperar ver los resultados en el mediano y en el largo plazo de la implementación de esta obra ¿verdad? también el gobierno del estado trae otros frentes de obra pública como son pasos a desnivel ¿verdad? sobre la avenida de las industrias sobre perdón la avenida Juan Pablo II y Arizona Juan Pablo II y Arizona en fin una serie de obras que se trae adicional pues que sí en su momento crea molestia ¿verdad? todos los que manejamos que estamos por ahí ¿verdad? pero pues sí le pedimos mucha comprensión porque al final de cuentas va a ser para beneficio de todo ¿verdad? y si ahorita tenemos cierta restricción y molestia en un futuro vamos a hacer una circulación más fluida para todo claro en este caso Emanuel sí me gustaría comentar algo sobre esto es importante y yo pocas veces vamos a decir tomo una posición así tan clara pero es importante que se entienda que una obra de este tipo que de la dimensión del costo financiero son obras que desde hace mucho tiempo necesita Juárez no solo lo de transporte necesitamos infraestructura esta ciudad está llena de déficits y en este caso un proyecto como este está probado que todos los proyectos que tienen que ver con grandes infraestructuras de transporte colectivo urbano mejoran mejoran la movilidad mejoran el bienestar de la población y sobre todo también aquellos proyectos que lo hacen con principios de sustentabilidad y que inhiben el uso del automóvil es decir incluso hay ciudades que encarecen el uso del automóvil lo hacen carísimo de tal forma que se lleva a que se utilice el transporte público que tiene que ser de calidad tiene que ser seguro tiene que ser eficiente bueno tiene muchas características pero en este caso lo importante es que ya se está iniciando una obra de este tipo obvio la ciudad no tiene las características necesariamente óptimas de otras ciudades insisto tiene déficits pero también su crecimiento su expansión horizontal nos impide hacer muchas cosas porque es más costoso pero bueno qué bueno que se está haciendo algo así y yo sí estoy de acuerdo obras de este tipo hacen falta en la ciudad y bastantes más todavía no solo en el ámbito del transporte y yo quisiera también resaltar ahí Luis en el sentido de que este proyecto tiene un componente ambiental muy importante ¿verdad? porque de manera directa va a impactar en el número de vehículos que van a dejar de circular ¿sí? pero por otro lado también en cuanto a que la combustión del transporte de los vehículos de los gustos que circulen sobre los ejes troncales son una gran natural comprimido ¿verdad? esa es una característica de un requisito que estamos poniendo como parte de los estándares de operación ¿verdad? no va a ser ya más a diésel o a otro tipo de combustión ¿verdad? ¿por qué gas natural comprimido? inclusive ajustar algunos buses eléctricos porque tenemos que dar un salto cualitativo en términos ambientales ¿verdad? tenemos que dejar de consumir sistemas de combustión fósiles buscar sistemas alternativos que se hagan más sustentable en el largo plazo al medio ambiente ¿verdad? yo no sé si la opción del transporte de hidrógeno es muy cara todavía mira en los sistemas de transporte a nivel mundial ahorita el uso de hidrógeno es como el boom la novedad pero realmente es algo muy todavía muy híbrido que no está muy bien comprobado no existe la infraestructura todavía en muchas ciudades para el suministro pues de este tipo de combustible ¿verdad? estamos hablando de ciudades en algunas ciudades en Europa en Japón o en Asia que obviamente tienen las condiciones económicas para empezar a hacer este tipo de experimentos ¿verdad? pero de que es eficiente es eficiente ¿verdad? ahora actualmente nosotros creo que estamos ya en condiciones de buscar real salto cualitativo del uso de energías como el gas natural comprimido que ya está comprobado y que ya se hace de manera masiva incluyendo el pibacuario ¿verdad? a sistemas como el sistema eléctrico ¿verdad? antes los sistemas de energía eléctricos pues eran todavía muy deficientes ¿verdad? por una serie de cuestiones técnicas de su batería de la capacidad de autosuficiencia en fin pero ya también eso se ha avanzado mucho ¿verdad? entonces si queremos también implementar de manera híbrida que algunas de las unidades pues ya vayan ajustándole a sistemas eléctricos ¿verdad? y bueno esperemos en un futuro el sistema este de hidrógeno esté ya más masificado y más de su tecnología más comprobada la renovación de las frotas en un futuro sean de este combustible o de otros este sustentables que vaya a haber ¿no? muy bien creo que esa es aquí la idea es apuntar hacia sistemas de energía sustentable y que no contaminen ¿verdad? y crear obviamente un transporte que todavía no tenemos aunque digamos que tenemos realmente si no es suficiente prácticamente no existe ¿no? así es y como decíamos la vez pasada este está hasta estigmatizado o sea es decir que te vean en ruta no era lo que quisiera el ciudadano común no aspira a andar en ruta hay que trabajar mucho en la cuestión cultural con el usuario del transporte público y con el no usuario del transporte al no usuario hay que hacerse lo atractivo el nuevo sistema de transporte para que deje su vehículo dejemos nuestro vehículo y nos subamos al sistema de transporte público nuevo mira por dar un dato la universidad autónoma si a Juárez está trabajando un proyecto de ciclovías alrededor de sus campos ustedes que son académicos pues lo han escuchado sobre el tema ¿verdad? Manuel ya compró la bici no ya me la robaron de verdad la idea es que estas rutas troncales se puedan enlazar a estos que haya accesibilidad pues a estas ciclovías ¿verdad? para que el usuario pueda salir de su casa en su bicicleta subirse a una ruta troncal bajarse a una ruta a una ciclovía paralela o cercana y se llegue a su destino ¿verdad? o sea este es el impacto que queremos hacer entre los usuarios eso implica que va a haber también condiciones de acceso al autobús distintas de las actuales o sea se va a poder subir una bicicleta por ejemplo sí así es o sea es un sistema de operación totalmente nuevo ¿verdad? otro dato por ejemplo ahorita algo que hace muy deficiente la operación de un camión por decir la avenida tecnológico que todos lo vivimos el camión se para a accesar usuarios al lado derecho la gente sube paga si no trae cambio el chofer le tiene que dar cambios y son 4, 5, 6 usuarios imagínense todo el tiempo de muerto en esa operación en este nuevo esquema el usuario sube a una plataforma a una estación paga mediante una tarjeta o hace su acceso a la estación mediante una tarjeta de prepago que automáticamente le permite el acceso a la estación cuando llega el camión al paradero se empata el camión con la rampa del mismo y la gente sube y baja de manera fluida 20, 30 personas lo hacen en cuestión de segundos imagínense esa operación tener que hacerla a un lado de la banqueta y dándole cambio el chofer al usuario y los autobuses y todo el sistema de acceso y de tanto para bajar también está considerando a las personas de movilidad reducida también todas las estaciones tienen espacios para personas con capacidades diferentes o reducidas y tiene de hecho es parte del así que del layout de las estaciones ¿verdad? ¿tienen rampas o una pendiente adecuada para una persona con capacidades diferentes? Yo sé que casi estamos por tener el programa pero se me pasó en esto que estamos hablando en la Ciudad de México hay incluso camiones especiales para mujeres para yo sé que en el cortísimo plazo pues no sé si se piensa pero en un mediano plazo también puede estarse pensando en la región Claro mira aquí podemos pensar en varias alternativas de buses para usuarios muy específicos para mercados muy específicos ¿verdad? Uno es por ejemplo le comentaba fuera de aire la ruta express que es si alguien toma un camión por decir la presidencia o la zona centro y va al sudoriente de la ciudad no tenga que ir separando ese camión en cada una de las estaciones sino solamente se pare en estaciones donde tenga alta fluencia de ascensos y descensos ¿verdad? O el consiguiente ahorro de tiempo para usuarios ese es un ejemplo por ejemplo otro es los camiones o los buses rosas ¿verdad? que son para mujeres que a lo mejor en horas pico podemos accesarlas para que ellas pues lleguen de manera más rápida seguras 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 a sus destinos ¿verdad? otro es los que son los camiones en horas pico ¿verdad? que probablemente tienen condiciones diferentes que en las zonas valles ¿verdad? entonces si estamos pensando en dar un servicio más especializado para diferentes sectores que haga más atractivo el uso del transporte público para el suelo para el suelo más integral para todos bueno nos dicen que ya estamos por concluir no sé si quieran algo comentar nos queda un minuto y de manera muy breve también comentarles que hemos estado socializando el proyecto hay muchos grupos de interés aquí locales que han estado manejando diversa información hay huecos ahí que llenar en comunicación pero hace una semana presentamos a ciudadanos vigilantes el viernes de la semana pasada a la asociación de ingenieros y arquitectos esta semana tenemos programado presentarles las características del punto y todas las despejar todas las dudas que tienen a las asociaciones que son los corredores comerciales a lo largo de la tecnológico y la pasión triunfo de la república ya estamos he estado con ellos hace tiempo pero pues vamos a continuar en esta dinámica con la canaco con la universidad autónoma de ciudad de juárez la universidad tecnológica con la copect con otro grupo que se llama líderes por juárez con juárez limpio en fin hay una gran necesidad de conocer más detalles del proyecto y siempre hemos estado abiertos a presentar los avances en su momento que eran estudios luego proyectos ahorita pues ya estamos en la etapa de obras pero podrán seguir surgiendo dudas estamos a la orden para poder trabajar con la comunidad muchas gracias de verdad les agradecemos infinitamente y aquí el espacio está abierto para cuando deseen ocuparlo para tenerlo no nos resta más que despedirnos y nos escuchamos la semana que entra mañana obviamente Alejandro va a estar aquí en Solo Negocios gracias gracias muchas gracias a ustedes estamos a la orden muchas gracias con la invitación buenas tardes